¡Muhammad, date prisa! Darán a conocer los resultados en cinco minutos. Necesitamos instrumentos de música. Con ese dinero no podrías comprar ni una cuerda en un mercadillo. Eres un iluso. ¿Quieres montar una banda? ¿En Gaza ahora? ¡Tú estás loco! Tú puedes aspirar a algo mejor. No dejes que nadie te diga que tus sueños no pueden cumplirse. ¿De acuerdo? Esta es tu oportunidad de poder ser la próxima estrella del concurso de televisión Arapaidol. Necesito ir a Egipto. Necesito salir de este sitio antes de que me mate. ¿Para qué arriesgarte? Alguien debería escucharnos. Ya han repartido los tickets. Dijeron que estuviéramos aquí a las seis. Hay gente que lleva aquí dos días. ¡Eh, bájate ahí! Eres el único que ha venido desde Gaza. Cuando cantas le das esperanza a millones de personas. ¡Mohannad! Tienes que ganar. Por favor, denle la bienvenida desde Gaza, Palestina, a Muhammad Assad.